muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal hoy es que día es hoy que día es hoy que estoy perdido hoy es martes 19 de septiembre estamos aterrizando en sol aquí en el centro de madrid vamos a ver si buscamos a los guiris vamos a ver si encontramos a los alemanes que mañana tenemos partidazo en el santiago bernabéu contra el unión berlín así que vamos a por ellos mira aquí tenemos al conejo feliz que no sabe dónde está la unión berlín le puedo preguntar aunque mira desde el madrid foto foto oye sol es para allá donde voy por aquí vuelve la champions league hoy hemos tenido rueda de prensa previa al partido de mañana contra el unión berlín han estado presentes camavinga y ancelotti ancelotti ha explicado de que carvajal sufre una sobrecarga que para el partido de mañana no estará en su lugar estará lucas vázquez pero para el partido el domingo no está descartado ese partido ese derbi contra el atlético de madrid así que esperemos que esté porque es un jugador capital ahora mismo está jugando muy pero que muy bien lo que no queremos es que tenga un bajón un descanso por lesión y luego vuelva desconcentrado así que esperemos que este domingo fue contra el atlético de madrid también se habló de rafa nadal que hizo una entrevista para movistar donde le preguntaron si quería ser presidente del real madrid pues hombre desmintió de que hubiese alguna conversación con florentino pérez y de que bueno a él sí le gustaría ser presidente del real madrid también le preguntaron por mbappé y bueno pues dijo que no tenía ningún problema con él y que hoy en día cualquiera quiere que mbappé cualquier madridista quiere que mbappé vaya al real madrid así que esa es la previa de momento pues ya sabéis primer partido de jude bellingham con el equipo en la champions league vamos a buscar a los alemanes bueno estos son los convocados para el partido de mañana los porteros van a ser luna en quepa y cañizares defensas alaban nacho lucas vázquez frank garcía rudiger ferland mendí que vuelve a la convocatoria tenemos a los mediocentros bellingham cross modric camavinga valverde su amen y y danny ceballos ceballos que también vuelve a la convocatoria y como delanteros tenemos a cuatro tenemos a rodrigo joselu brahim y gonzalo muy buenas noticias que coja a gente de la cantera muy pero que muy buenas noticias bueno pues nos encontramos en la puerta del sol aquí en madrid tenemos que ir a plaza mayor para ver si hay alemanes in the night y mirad cómo ha quedado todo ha sido todo esto remodelado ya ha sido inaugurado mirad los adoquines que han ido colocando las nuevas baldosas imagino que tiene pinta de que sea una de granito y mirad cómo ha quedado todo tenemos un mickey mouse por ahí y así ya pues parece otra cosa parece otra cosa qué bonito y mirad lo más importante y lo más bello de todo es la fuente de carlos tercero la han remodelado al completo han puesto ahí pues fuentes la parte inferior justamente la base está súper chulo la verdad que están muy pero que muy bien vamos a hacer una toma de carlos tercero la puerta del sol y vamos hacia la plaza mayor en teoría ya había ayer alemanes estaban en el bernabéu pero no sé si este es el punto de encuentro o será otro punto de encuentro pero de momento no veo ni escucho cánticos ni nada no sé exactamente cuántos van a venir por lo que vi ayer en el interior parece que unos 1500 pero claro hasta hoy o hasta mañana no se va a saber oficialmente cuántos van a venir pero bueno vamos a dar una vuelta por aquí además a ver si vemos camisetas de la unión berlín y a ver si podemos preguntar no le les hacemos el cante en un youtube el ingán o algo de eso no hay youth en plan a la 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 a ver si lo cantan no voy a decir que me peine para atrás pero bueno de momento no hay ni rastro de alemanes bueno habrá muchos alemanes pero de turismo me refiero ahí bajo una cabra pero antes vamos a parar a comer aquí cervecería la campana que calamares más ricos aquí a la derecha sólo pedidos para llevar ya que la izquierda para ser atendido en este caso para la mesa hola para barra si puede ser un pinchito de tortilla de aperitivo antes de que venga el bocadillo de calamares que rico que rico qué pinta tiene esto más la bebida 6 euros mirad qué pinta que tiene el bocadillo de calamares no os lo podéis comer porque cuando veáis el vídeo ya está hecha la digestión pero mirad el bocadillo de calamares que me voy a tampar hay que ver cómo tengo que comer con la mochila agarrada por el pie con la pierna para que no me la vuelvan a quitar así tengo que ir por madrid pero bueno lo bien que me está sentando que mira 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 qué rico bueno pues ahora sí que sí vamos a buscar a los alemanes es que como no estén aquí me voy al santiago bernabéu por si están por los aledaños me parece muy raro porque suelen estar en este en los galayos no hay nadie nada de nada voy a seguir buscando nada es que no veo a nadie ni uno con la camiseta del union berlín a lo mejor no la llevan hoy para no para que no se ensucie pero es que no veo a nadie a nadie me va a tocar ir al bernabéu a ver si por allí si hay aficionados creo que me he puesto en medio de la foto creo que es una camiseta roja y blanca son cómodos del atlético de madrid pero es que ya os digo que no he visto a nadie vamos a seguir un poquito más por la plaza mayor y nos vamos al santiago bernabéu a ver si allí en los bares que están alrededor del santiago bernabéu pues vamos a ver si hay algún aficionado nada es que no hay nadie no hay nadie voy a ver si sigo andando y me encuentro con alguno nada de misión fallida así que nos vamos a ir al bernabéu a ver si allí alrededor están los aficionados a veces que están camuflados están sin camisetas porque se piensan que somos una afición violenta y somos todo lo contrario es que llegan los aficionados coolers llegan los aficionados del barça al santiago bernabéu siempre para hacer el tour con la camiseta y nunca les pasa nada que no pasa nada nos escondáis nos escondáis que nosotros no somos violentos oye qué bonito ha quedado todo os recomiendo que vengáis aquí a la puerta del sol a comprar pues bueno helados a comer a dar una vuelta aquí en madrid siempre la temperatura es muy pero que muy buena ahora mismo estaremos por unos 22 grados más o menos venga vamos para el bernabéu bueno 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 pues nada vamos a buscar a los alemanes aquí en el santiago bernabéu de momento lo primero que veo desde aquí es que están demoliendo la plataforma ahí lo podemos ver en un vuelvo hemos visto estas semanas cuando estaba en fuerteventura como estaban quitando gracias a una ayuda y unos pedazos de cracks como estaban quitando todo el material que hay en esa plataforma así que empezamos la vuelta al mejor estadio del mundo es que mucha gente el mejor estudio del mundo venga empezamos bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy martes 19 de septiembre del 2023 tenemos las obras un poquito paralizadas por la champion ese partido de mañana contra la unión berlín aquí en el estadio santiago bernabéu el primer partido de la fase de grupos así que bienvenidos y bienvenidas bueno aquí podemos ver que mientras demuelen están echando agua para que no produzca mucho polvo no es que esté haciendo otra cosa no penséis mal está echando agua en toda esta zona donde el martillo está picando para que no esté el polvo en suspensión ya sabéis que se queda muchísimo polvo con esto de las demoliciones y sobre todo tratándose de hormigón ahí podemos ver a lo veremos mucho mejor mientras tanto ya sabes mira lo que estoy haciendo mira aparte ahora estoy corriendo no me pagan más por eso pero me pagan también por andar mira esto ya sabes descárgate las aplicaciones de wii war y macadam te las dejo en la cajita de la descripción que introduce mi código de patrocinio para que el principio con la aplicación que sea un poquito más fácil madre mía esto parece un desierto por cierto que se me olvida hay mucha gente que no le queda claro pero hay que canjear los pasos muy importante canjear los pasos antes de las 12 de la noche de cada día no vale cada dos días tres días pero no todos los días tienes que canjear lo antes de las 12 de la noche venga comenzamos la 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 y bueno pues nos subimos un día más a una de las oficinas que tenemos en los exteriores del santiago bernabéu y mirad no tenemos ningún tipo de movimiento no hay maquinaria no hay pedazo de cracks solamente hay personal de seguridad todo prácticamente vacío y listo para el partido de mañana ya sabéis que esto no es un partido de liga y los partidos de champions siempre quieren por lo menos dos días antes tener totalmente despejado el templo blanco para preparar todo el partido la uefa champions league eso es lo que tiene la uefa por lo tanto pues el real madrid no tiene otra que dar ese consentimiento ahí vemos los pedazos de cracks a la izquierda como hemos visto antes de esa plataforma que están devoliendo no me lo puedo creer en esta plataforma que ha estado sosteniendo el peso de las derechas el peso tanto de la bolsa y de las fechas de rodadura me refiero esas fechas de la cubierta también sabéis que hubo una plataforma auxiliar complementaria a esta que estaba justamente aquí a la derecha y que hace tiempo de molero es más allá a la derecha podemos ver todavía la huella los rastros de cuando se quitó esa parte de la plataforma así que nada pues poco más que comentar aquí nos vamos a ir directamente hacia castellana y hola mi amigo hola resolución para mañana ¿eh? resolución para mañana Real Madrid ¿ya? Real Madrid ¿cómo? contra la Union Madrid sí mañana puedes ir con el Bernabéu sí tengo una tienda ¿tienda? ¡Woo! la Unión vence 3-0 ¿sí? no 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 era tan grande realmente 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 creo la un vence con dos 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 ok esto es perfecto vamos a hacer un objetivo en un punto ¿no? no la de la 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 ok, lo entiendo 1, 2, 3, ok? 1, 2, 3 la 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 oye que majo que majo no me entienden cuando digo result result resultado macho que pasa al final te hablo en español bueno pues seguimos a ver si vemos a otros pedazos de cracks hemos tenido que venir al bernabéu para buscar a los alemanes mira 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 le ha costado el jude bellingham hey jude no se la conocía no 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 conozco my friend mira ya han demolido este sector la chapa que está justamente en la parte inferior y ahí están quitando la plataforma en la parte sur de castellana bueno estaba claro que cuando le he preguntado el resultado de hoy ha dicho que iba a ganar el unión berlín a ver obviamente es su equipo pero luego realmente lo ha pensado mejor ha sido realista que es lo que le he dicho ser realista be realis mi inglés is perfect ya ha dicho que el real madrid va a vencer oye y estos andamios han colocado estos andamios en esa zona eso ayer bueno ayer creo que si si ayer estuve pero no no estaban colocados aquí a la derecha han ido quitando esos adhesivos protectores ahí lo podemos ver la diferencia el ángulo que va a ver a la izquierda las lamas que tienen que cambiar y a la derecha las nuevas que ya han ido colocando y también han ido quitando esos adhesivos protectores así que seguimos avanzando no están las pantallas encendidas ahí está no están las pantallas encendidas así que no hoy no están haciendo pruebas espero encontrarme las pruebas en el lado opuesto en el lado de padre damián y lateral este cada vez que pienso en el encuentro con el alemán me río porque no se sabía la canción de jude bellingham la de ellos y claro mi inglés tampoco es que sea perfecto básicamente mi inglés es de parla es parleño entonces ha sido un poco difícil pero eso es lo que mola eso es lo que mola tener que improvisar y tener que decir bueno es que al final lo tienes todo pensado y todo con guión y no mola porque eso es muy triste muy serio al final es improvisar que no queda otra bueno lo que decíamos ningún movimiento en el exterior vamos a hacer un barrido de sur a norte en las estructuras en el exterior que no hay nada de nada de movimiento no hay plataformas no hay pedazo de cracks así que vamos a ir lentamente hacia el fondo norte estarán preparando en el interior las pancartas de la champions ayer ya vimos en el interior estaban en los banquillos colocados los rótulos de la champions imagino que en el día de hoy ya estarán colocados los escudos de ambos equipos así que continuamos ya he bajado de mí en oficina y nos vamos hacia el fondo norte cuidado 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 que se os cae la plataforma que no que es broma que estoy en la calle están aparcadas las plataformas aquí en los parkings privados de la empresa de fcc y ahora vamos a ver la esquina de la torre c dejando atrás castellana y llegando al fondo norte mira 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 otro del unión berlín debe ser la segunda equipación es que tiene que haber venido aquí desde un principio otro 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 madre mía están desorientados están perdidos saben que les va a caer un saco de goles pero vamos brutal bueno dejamos atrás la fachada oeste del santiago bernabéu zona de castellana ya sabéis que no hemos visto ningún tipo de movimiento no hemos visto ninguna novedad entramos de lleno en la esquina de la torre c y fondo norte ahí al fondo están descargando material para las concesiones que hay en este lugar del santiago bernabéu aquí tenemos la esquina de la torre c y entramos ya oficialmente en rafael salgado y fondo norte bueno pues estamos aquí en rafael salgado a limpiar toda la parte del suelo también esos contenedores para tirar los residuos puertas 31 33 y 35 en la parte central con esas esos rótulos blancos y dorados y aquí a la izquierda están creando esos corralillos esos parkings para guardar lo que viene siendo la maquinaria así es como tenemos los aledaños del santiago bernabéu hoy martes 19 de septiembre del 2023 seguimos avanzando vamos hacia el lateral este y padre damián tampoco ha dado tiempo a cerrar estos huecos que tenemos en la parte oeste de la fachada norte y también a cerrar este hueco que tenemos en la parte más cercana a la torre de todo listo todo preparado para colocar esa piel envolvente y unificar la parte de las torres con la fachada por aquí es por donde accederán los aficionados rivales en este caso los del equipo del unión berlín eso no es nada nuevo no es nada novedoso pero para información tenemos ahí al fondo un autobús imagino que si vienen los jugadores entrarán por el parking así que quizás sea una visita como ayer vinieron sigo roberto carlos beckham y ronaldo creo que no me ha repetido bueno pues sí sí al final si es el autobús de los jugadores del unión berlín ahí podemos ver el escudo así que vamos a acercarnos por ahí a ver si tenemos un poquito de suerte y a la que estamos discurriendo por padre damián pues vemos si salen o no pero aquí están los jugadores bueno el autobús de los jugadores que han venido a visitar el estadio santiago bernabéu media facilitis acreditación colexión point en esta zona justo delante de la puerta 59 tenemos el acceso a la prensa me otro del unión berlín vamos unión vamos y que le he dicho vamos unión y yo creo que gané el real madrid oye que me he equivocado disculpa y aquí en la izquierda tenemos el edificio de la seguridad social que ha tenido envidia han tenido celos y están en construcción también están en remodelación parece ser de la fachada porque hemos tenido durante todos estos años la obra del santiago bernabéu pues ahora están de los hitos están envidiosos han empezado ellos también con otra obra paralela bueno pues ahí al fondo tenemos el autobús del equipo rival han venido en el día de hoy debe ser que a entrenar ya sabéis que siempre vienen el día de antes del partido y a ver si con un poquito de suerte pues luego a la que salgan podemos verles y les decimos a ver si cantan un hey youth no a ver si se lo conocen ellos ahí tenemos la parte central del lateral este la parte de la tripota en la parte inferior las nuevas pantallas no están haciendo pruebas ni siquiera han quitado esos rótulos de estos escudos en los laterales y también en la parte central esas letras donde pone palco de honor así que parece que tampoco van a llegar esas pantallas al día de mañana así que dejamos esta impresionante imagen del lateral este del santiago bernabéu y nos vamos hacia la plaza de sagrados corazones cada partido vuelvo a estar a tu lado porque te quiero llegando a plaza de sagrados corazones veo que ha venido un nuevo trailer una góndola están dejando maquinaria parecen grupos electrógenos si grupos electrógenos son generadores de cabeas para dar suministro de electricidad pues a las diferentes concesiones que tengamos en el estadio santiago bernabéu vamos para allá a ver si acojo está la policía ojo que está la policía hay un furgón de la policía cuidado y si están aquí es por algo no suelen estar aquí así que a lo mejor viene algún autobús están mirando para allá estás que me voy a quedar aquí porque parece que están mirando mucho hacia los laterales hacia los lados así que me voy a quedar aquí sí 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 va a venir ha hecho el gesto ha hecho el movimiento de cuando pasa por aquí el bus así que me voy a quedar debe decir que no voy a decir nada y ya está para que no se enfaden conmigo es el bus del unión berlín y my friend my friend can you sing with me ayude o no y a mí a mí a esto es una foto es un furgón de no me ha hecho ni caso el tío un furgón de algunos directivos del unión berlín y bueno pues esto es el autobús totalmente alquilado está claro esta empresa me hace una que es de españa grupo chapín y aquí tenemos el autobús que está entrando ahora mismo al interior del santiago bernabéu por la zona de el parking por eso ya decía yo que había mucho furgón de policía así que es posible que hayan entrado para recoger a los jugadores ya no me ha hecho ni caso el tío le he pedido cantar conmigo la ley y ha pasado de mí probamos y tenemos la policía aquí esos furgones tenemos dos en total porque son los que escoltan al autobús del unión berlín los escoltan hacia el hotel donde están hospedados hoy una cosita mirad el reflejo que tienen ahora mismo las lamas aquí en la fachada este del santiago bernabéu después de haber colocado en la zona del edificio de la seguridad social esos andamios con las redes anticaídas verdes y están reflejándose en las lamas mirad tenemos ahora mismo un gris oscuro un gris claro y el verde también reflejándose brillando en la parte superior de la fachada este ahí en la zona norte bueno parte de la de la tripa bien bien bueno pues pues ha creado una furgoneta de la champions nada dejamos atrás plaza de sagrados corazones dejamos atrás padre damián y el lateral este y entramos de lleno ya en la última parada que es el fondo sur y concha espina este es el que no me ha hecho ni caso el copy a copy como el gato de maribel bueno pues aquí dejamos la soleada fachada sur del santiago bernabéu de dónde ha salido este tío de dónde ha salido la preciosa y brillante fachada sur del santiago bernabéu no tenemos ningún tipo de novedad en las puertas de acceso ahí lo podemos ver ninguna plataforma ningún pedazo de crack todo habilitándose y dejándolo correctamente para el partido de mañana ya que escuchamos a nuestra izquierda esa demolición de la plataforma que está en castellana vamos a ver cuánto llevan en el sector más cercano a castellana así que nada hemos visto cositas hemos hecho el show en la plaza mayor y puerta del sol y hemos acabado donde siempre en el estadio santiago bernabéu así que si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete al canal y descárgate esas aplicaciones que te pagan por andar te la dejo en la cajita de la descripción muchas gracias a todos y a la madrid